Hace 65 años que Jackie Robinson rompió la barrera racial en el béisbol de las mayores. Todos se unieron al tributo. Uno de ellos fue justamente el dominicano Robinson Canó, que dicho sea de paso, su primer nombre es en honor a Jackie. Gracias por continuar con esta cobertura en equipo de Telemundo 47 que tienen para toda la afición de los Giants y para todos los que disfrutaron de este partidazo que jugaron hace par de días apenas contra los Patriots, el Super Bowl 46. Rancheros y Cardenales disputaban el título de campeones del béisbol de las grandes ligas. En el mismo primer inning salió Texas tras la corona. Hamilton conecta un doblete productor. Washington lo goza. Andrews lo anota. Uno a cero. Michael Young otro doblete. Acompáñanos cada sábado y domingo a las seis y a las once. Dice a Benfica, dos a uno. Manchester United, error en la zona defensiva. Gol de Pablo Aymar y termina el partido justamente dos a dos. Los Knicks que recibían a los campeones defensores Mavericks de Dallas. A ver cómo les iba contra ese Linsanity que encontraba a Stodemeyer. Don't care. J.R. Smith debutando con lo que mejor sabe hacer. Bob Buster tras el arco también de Nowitzki. Un visionado que me dijo, yo no soy hispano pero hablo español. Pero no sé si ahora con esta ulla me permitan. Él dice que baila salsa y yo creo que es aquí la muestra. Ha soñado con jugar al fútbol profesional. 20 años después de llegar al mundo, su sueño se ha convertido en su más anhelado objetivo. Interesante la historia de Walter y pienso que para todos ustedes que también tienen sueños es muy atinada porque nos dice algo bien importante. Querer es poder. Es todo por mi parte. Retorno contigo. Estamos de regreso en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto como siempre. Cuando hay tiempo pedido están las chicas titánicas en el centro de la cancha y todos los que están aquí. Esta noche a las 11 los Knicks se ponen la chaquetilla de toreros y sorprenden a los Bulls en el Madison Square Garden. E igual de sorprendidos están los aficionados de los Yankees porque aún no logran la primera victoria. Esto y mucho más a las 11 en Noticiero 47 fin de semana. Les esperamos. Ah, me están llamando. Sí, que la música. Ah, esos son asuntos de Isaac. Vámonos a la pausa, al retorno. Tenemos que decirles cómo estuvo la Copa Digicel, República Dominicana, en la final. Dice precisamente que se siente orgulloso de que Pierre Paul lo represente, que representa a todo Haití, incluso hasta incluyó la República Dominicana. Recuerden que comparten la misma isla en el centro del Caribe. Una última pregunta. ¿Cómo se siente como Haitian, además de todo eso, de haber a Pierre Paul haciendo lo que ha hecho para los gigantes y para toda la comunidad? I feel like, I feel like America when Obama became president. Number one. ¿Cuál es tu nombre? Fidel Canel, aquí. ¡Llegamos gigante! ¿Desde dónde vienes, Fidel? Vengo de Brooklyn, vengo de Brooklyn. Desde las, estoy aquí a las 8 de la mañana. ¿Trabajabas hoy? Supuestamente estaba trabajando, pero esa es la fiesta más grande aquí en Nueva York. ¡Es fenomenal, lo mejor en el mundo! ¡Fenomenal, lo mejor en el mundo! Uno de los héroes del partido, Alberto Cebollita Osuna. Y nuevamente, Alberto, le pones sazona. La historia estuvo en contra del equipo de Texas. Ya habíamos comentado que nadie venía desde un 0-2. Uno que sí está muy bien es el dominicano Alfred Joel Horford, quien estuvo también. Tiene 60 millones de razones para estar muy feliz. Y ahora vamos al sol. Let's get ready to rumble. ¿De qué color es tu sangre en la pelota, Dominicana? Bueno, normalmente mi sangre es multicolor. ¿De qué color es tu sangre, Ari? Tú sabes que es azul. Pero dime. Azul. ¿Pero allá o aquí? Pasa buena noche. En el mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas. Yankee Stereo, duelo de zurdos Andy Perry. Automáticamente, Josh Hamilton le da la bienvenida. En el mismo primer episodio, tablazo de cuatro esquinas, más aguasos para Josh Hamilton 2-0 Texas del otro lado.